Música Terminando mi día Terminando mi día Caminando y caminando y caminando Toda, casi toda la provincia Hemos comprobado que el problema de la provincia es la educación La opinión del director de la UGEL Para que en forma coordinada con el elector regional Ellos opinen técnicamente Lo que se debe hacer En esta institución educativa Pero vamos a atender Con lo más básico, lo más interesante Para esta institución educativa ¡Urgente! Música